Así parece que se sigue construyendo, acá como informa Federico Maciochi, tenemos un retraso por parte del municipio para entregar el expediente a la planta, están trabajando el suelo, evidentemente, y acabamos de notificar los camiones que están ingresando a la planta. La justicia ordenó que se suspendiera la construcción y es como si nada hubiera pasado. Bueno, el lunes la Cámara de la Justicia ordenó que se detajera sin efecto la ordenanza que se habilita a Monsanto la construcción de la planta. La municipalidad no ha acatado la resolución de la justicia y aparte de no acatarla, ha apelado el fallo. Tenemos una sensación extraña entre los vecinos porque no comprendemos por qué la municipalidad, el municipio de Malvinas, Argentina, apela un fallo que no perjudica al municipio sino a una multinacional. El fallo perjudica directamente a Monsanto. Yo, como ciudadano de Malvinas, Argentina, me siento como que el señor intendente está defendiendo un capital extranjero y no a su población que tanto ha vivido. Es una muestra de poder también el que haya una orden judicial y que pueda no cumplirse. Sí, está claro, está claro que ese poder y ese manejo de la manipulación que está haciendo nos va a perjudicar a todos. Gracias.